¡Hola! Soy Mario Olvera, fotógrafo y artista digital. Llevo más de siete años trabajando como artista independiente y me especializo en la fotografía y el retoque digital. He trabajado con clientes como Tecate, Neutrogena, Panorte, pero lo que más me gusta es hacer proyectos personales, lo cual me ha llevado a que empresas grandes como Adobe vean mi trabajo y hoy sea el primer latinoamericano en aparecer en el lobby de Adobe. Mi trabajo se ve influenciado directamente por el cine de ciencia ficción y los videojuegos. Este se caracteriza por la gran atención al detalle y los colores vivos. En este curso de Domestika te enseñarías una fotocomposición imperialista con un toque cinemático e integración de efectos visuales. Como proyecto final, haremos una composición de Star Wars con uno de los villanos más grandes de la historia, Darth Vader. Primero, veremos en qué criterios me baso para elegir las fotografías con las que vamos a trabajar. Luego enseñaré cómo yo recorto mis personajes y uso guías para conocer mi horizonte. A partir de una fotografía, manipularemos nuestro fondo para que la perspectiva cuadre con nuestro personaje. Al terminar de cuadrar nuestra perspectiva, utilizaremos otras fotografías para atallar un poco más nuestro escenario. De igual manera, manipularemos nuestra fotografía base para añadir otras fotos de iluminación. Explicaré la importancia que tiene la corrección de color para integrar nuestros elementos y añadiremos detalles con la técnica de Dodge & Burn. Y después, para dar ese toque cinemático, utilizaremos capas de ajuste para hacer la gradación de color. Y para finalizar, añadiremos efectos visuales como fuego, partículas, incluso efectos de luz, que nos ayudarán a contar mejor nuestra historia. Y bueno, no podrá faltar hacerse el pastel. Te voy a enseñar cómo yo doy acabados a mis composiciones y cómo exporto mis imágenes. Es recomendable que tengas una tableta digitalizadora para trabajar más rápido en el proyecto. Y por el personaje, no te preocupes. Yo te daré fotografías con poses diferentes en alta resolución para que trabajes con ellas. Este curso va dirigido a personas dentro de la industria del cine, videojuegos y publicidad. O para cualquier creativo que quiera desarrollar habilidades y aprender técnicas nuevas de retoque en Photoshop.